Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré las múltiples aplicaciones y beneficios de la naranja para nuestros canarios, silvestres y exóticos. Por un lado, os explicaré detalladamente las propiedades y beneficios que aporta la naranja. Por otro lado, os enseñaré diferentes formas de suministrar esta fruta a nuestros pájaros y además a lo largo del vídeo os iré dando algunas pautas importantes a tener en cuenta. ¡Empezamos! Entre las propiedades y beneficios que aporta la naranja a nuestros ejemplares se encuentran. La naranja es una fruta que contiene gran cantidad de vitaminas y minerales beneficiosos para el organismo. Además, favorecen el correcto desarrollo de nuestros ejemplares y al mismo tiempo les aportan mayor energía y vitalidad. Es muy importante en la preparación de cara a la cría, por su gran aporte de vitaminas y minerales que permitirán afrontar la cría de la mejor manera posible. Debido a sus propiedades, la naranja es un potente antiinflamatorio natural y favorece la cicatrización. Tiene gran poder antioxidante, ya que alcaliniza el organismo depurando la sangre y eliminando las toxinas que puedan resultar dañinas. La naranja, además de contener gran cantidad de vitaminas y minerales, contiene beta caroteno que facilitan la pigmentación de los canarios. Al ser una fuente importante de vitaminas, incrementa la defensa del organismo, estimulando el sistema inmunitario, lo que ayuda a prevenir enfermedades y a favorecer la recuperación de las mismas. El alto contenido en vitamina C hace que la naranja sea muy importante durante el invierno para prevenir y combatir catarros y resfriados. Esta fruta es indispensable durante el verano y la época de muda, y junto con una buena alimentación ayudará a que nuestros ejemplares luzcan un plumaje más brillante. Y por último, ayudará a tratar problemas de diarrea y estreñimiento. A continuación, os indicaré las diferentes formas de suministrar esta fruta a nuestros ejemplares. De forma directa. Para ello, debemos lavar bien la naranja previamente, para eliminar posibles bacterias e impurezas que puedan estar adheridas a la cáscara. Una vez que la hemos lavado bien, la cortaremos en rodajas y se la suministraremos a nuestros ejemplares. Tengo que deciros que si es la primera vez que ponéis naranja a vuestros ejemplares, es muy probable que en un primer momento no se la pongan. Pero una vez que la prueben, la devorarán llegando incluso muchas ocasiones a comerse la cáscara. Junto con la pasta de cría. Bastará con rallar o triturar una pequeña cantidad de cáscara de naranja y añadírsela a la pasta de cría que normalmente utilicemos. Destacar que esta ralladura hay que añadirla de manera ocasional y nunca debe utilizarse como sustituto del brócoli o de la verdura que utilicemos durante la cría, sino más bien debe ser un complemento que podemos suministrar de manera ocasional y que será una fuente importante de vitaminas y minerales. En los bebederos. En un bebedero normal añadiremos entre 4 y 5 gotas de jugo de naranja. De esta forma nos aseguraremos que los ejemplares puedan beneficiarse de todos los beneficios que os he comentado a lo largo del vídeo. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo y que a partir de ahora utilicéis esta fruta en la dieta de vuestros ejemplares. Compartís el vídeo por vuestras redes sociales para que todos los aficionados conozcan los beneficios de la naranja. Dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo, las posibles dudas o sugerencias y como siempre, les espero en el próximo vídeo.